Hola, buenas a todos, y en este video te muestro cómo crear un mundo creativo en el Minecraft. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es elegir el que fin jugar, después de eso crear nuevo, crear nuevo mundo más arriba. Y bueno, aquí primero elegimos el nombre del mundo, por ejemplo, vamos a poner tu, da igual. Y aquí elegimos modo de juego creativo, lo más importante. Después de eso, aquí elegimos la dificultad, por ejemplo, podemos poner pacífico, fácil, normal o difícil. Yo os recomiendo poner fácil para disfrutar del juego. También aquí elegimos en avanzado todos, por ejemplo, modo plano, mapa inicial, de fetra. Y aquí elegimos también si queremos jugar con amigos, y aquí podemos hacer todo. Y cuando habéis hecho eso todo, cuando habéis configurado, aquí más arriba pulsamos a fin crear. Esperamos un poquito. Y ya está, pues ya estamos en el modo creativo. Y bueno, si os gustó el video, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias!